El día 18 de marzo Me retiro, tengo otro proyecto por ahí Yo presenté, insisto, la renuncia desde el 18 Estamos pendientes de un proyecto al que fui invitado Y que en cuanto se defina que es positivo en su caso Se los comentaré si me dan la oportunidad Ahorita no puedo hacerlo por obvias razones Decirles, no sé, hasta este momento no tengo noticias de oficinas centrales No me han informado si llega un nuevo delegado O queda un encargado de despacho En cuanto se defina por el señor procurador Quién ocupará esta posición Tuvimos 58 visitas de verificación De las cuales tuvimos 3 que ameritaron suspensión de la actividad comercial Y 2 negativas al desahogo de la visita de verificación Este operativo de Semana Santa y Vacacional no ha concluido Decirles que en este año, debido a que son fechas movibles En este año concluye hasta el día 4 de abril El operativo vacacional y de Semana Santa Este es un corte parcial de cómo vamos La suspensión son en un restaurante que se llama el Delfín Dorado Después tuvimos en un estacionamiento público Que no tiene nombre, sin nominado Y en una llantera, llantera reforma Y en una llantera, llantera reforma